Nosotros estamos apostando a lo que te decía hace un momento, a ser una verdadera alternativa. Creo que tanto los gobiernos del PAN, del PRI, se han encargado en un momento de hacer lo que mejor podían en esas circunstancias. Y creo que el país que le entregamos a Morena era muy distinto del que tenemos hoy día de hoy. Creo que le tenemos que apostar a esa reconstrucción y estoy seguro que la gente el día de hoy logra diferenciar de la forma de gobernar de unos y de la forma de gobernar de otros. Generalmente, donde ha gobernado Morena, difícilmente lo puedan atender. Y chequemos las estadísticas.